Comenzamos el año 2021 con un programa en el que vamos a arrancar con un repaso algunos de los restaurantes de Ourense, concretamente los restaurantes que tiene la provincia de Ourense Galicia Calidade. Después hablaremos con Elena Pérez Canal. Ella nos hace un recorrido de lo que puede ser la cosecha de aceite de este año, cómo van a ser los precios, bueno, nos contará más cosas, lo verán ustedes en la entrevista. Bienvenidos a Cousas de Comer. Cousas de Comer.